Amigos del Sporting de Gijón, ahí les va ya el primer jugador del equipo de Santos Laguna, Jordan Carrillo. Amigos, bienvenidos. Estamos en la edición número 28 de A Calzón Quitao. Gracias que está con nosotros y no olvides suscribirse, aquí póngale abajo, suscribirse, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de lo que estamos haciendo. Bueno, pues ya salió el primer jugador para el equipo del Sporting de Gijón, Jordan Carrillo, que es la nueva contratación del Sporting. Bueno, pues como le dijimos en una de las ediciones anteriores, hablando acerca de esto, iban a empezar a desmantelar a los equipos de Santos y Atras para tratar de fortalecer al Sporting de Gijón allá en España. Por ahí recibí algunos comentarios y algunas indicaciones de algunos amigos españoles por allá, que les agradecemos que hagan contacto con nosotros, donde bueno, nos dicen a ciertas reglas que hay allá con jugadores comunitarios, en fin. Algo van a hacer, pero si usted recuerda, yo le comenté acerca de esto, que van a empezar a desmantelar al equipo de Santos Laguna o al equipo del Atlas. No está tan grave hasta el momento, pero bueno, esto fue lo que dije. Entonces, ¿qué tendría que hacer Orlegui para levantar ese equipo? Pues llevarse jugadores, llevarse jugadores de calidad. Esto también va para mis amigos del Atlas, cuidado. Aunque que es el equipo consentido de Irara Gorri, sí, pues también puede sufrir las consecuencias. ¿Qué jugadores? Así ahorita rápidamente podrían irse a ese equipo del Sporting. Pues olvídese, se puede ir del equipo de Atlas, pues los jugadores importantes como Furch, Abella, no sé, Quiñones de Santos Laguna. Podría salir, pues a lo mejor se iría Gorri Arán, se iría también Harold, que está jugando muy bien. Son jugadores que podrían salir del equipo, podrían desarmar, de hecho, ambos equipos, sí, para reforzar al Guijón. ¿Por qué no está tan grave? Bueno, Jordan Carrillo no es un jugador fundamental en el equipo de Santos Laguna. Es un jugador, pues que viene empujando, que tiene buen futuro, pudiera tener buen futuro. Y bueno, se va un jugador, entre comillas, económico, barato, al equipo del Sporting, sí. Habrá que trabajarlo allá, habrá que ponerlo a jugar. Es decir, habrá que darle valor a ese jugador para luego venderlo, ya sea en Europa o ya sea aquí en México. Es decir, el negocio, por supuesto, de Orlegui, de hacer jugadores y venderlos. Ya hay muchos años así ha trabajado Orlegui y con unos éxitos impresionantes. Sobre todo, bueno, con el América, que es uno de sus clientes favoritos. Se le han vendido infinidad de jugadores y siempre, siempre muy caros. Salió un jugador, también le decía yo, que iban a salir algunos jugadores del equipo del Sporting. Salió Manu García, que se va a Salónica, a Grecia. Un jugador que costó tres millones de euros y le cae la nita al equipo del Sporting. Van a entrar tres millones de euros y, por supuesto, que no se va a pagar nada por el señor Jordán Carrillo. Entonces, ahí va, ahí va empezando esto, poco a poquito. Deje usted que carbure, que carbure el señor Irara Gorri con su grupo Orlegui. Y ya verá cómo poco a poco, poco a poco, se irán yendo jugadores allá, ya sea al Sporting, sí, o como plataforma del Sporting para luego venderlos a otros equipos. O llegar ahí y en un par de meses, el tiempo que se necesita para hacerlos españoles, sí, o comunitarios y empezar a traficar también jugadores allá en Europa. Entonces, cualquier joyita que salga por ahí, que le vean un buen futuro a ese jugador, lo van a trabajar y, por supuesto, que su tirada final será Europa. El fútbol europeo, que es donde, lógicamente, se paga un poco mejor y se puede hacer un buen negocio. Entonces, pues ahí está, amigos del Sporting de Gijón, allá en España. Les mando un abrazo. Sigan comunicándose con nosotros, como lo hicieron en la edición anterior, en la que platicamos acerca de su equipo, que sé que es uno de los equipos importantísimos en el fútbol español, aunque no estén en la primera división, es un equipo de mucha bolengu, de mucha trayectoria. Les deseo lo mejor y saludos a nuestros amigos allá de España. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado y no olvides suscribirse, dele aquí, suscribirse, dele a la campanita, porque créame, créame, amigo español, amigo de allá de Gijón, vamos a tener mucha comunicación de aquí en adelante. Somos hermanos, ya somos hermanos y va a haber mucho de qué hablar en el futuro próximo acerca tanto del Sporting de Gijón como del Atlas y el equipo de Santos Laguna. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta entonces.